...y ella se llama... ¡Rebel! ¡Bum! ¡Rebel! ¡Bum! ¡Rebel! ¡Bum! ¡Rebel! ¡Bum! ¡Rebel! ¡Bum! 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 al grito bien fuerte de toda la gente que quiera seguir bailando ¡Esto es bien! ¡Esto es bien! ¡No era ese monso! ¡Me convirtieron! ¡Y ahora se aguanta! ¡Un poco más de Swash ahora! ¡Tiempo afuera! ¡Bien! ¡Oye, Swash! ¡Bien! Swash, 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 Swash ¡Y pasó el tiempo!